Ocurre lentamente, Jan, apenas te das cuenta. Un día decides cambiar tu coche viejo. Quieres un coche fiable, con aire acondicionado, con garantía. Te casas, formas una familia, pides una hipoteca, compras una casa. Tus hijos necesitan una buena educación, eso cuesta dinero, seguridad. Te creas infinitas deudas, así que te hace falta una profesión con la que poder pagarlas. Y haces lo que hacen los demás. Luego, un día ante tu asombro en las elecciones, votas a los conservadores. Esto es lo de siempre, la cara bien limpia, pero las manos, manchadas de sangre. Bonitas palabras, buena presencia. Hoy es un buen día para disfrutar de la policía y su amabilidad. La muerte me dice, la muerte me advierte, un día de estos, vendré a conocerte. La muerte me dice, 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 la Quien es más culpable, más hijo de puta Quien te dispara, o quien te apunta Vivir de rodillas, no es vivir, es morir Fascista de mierda, no te rías, teme No te rías, teme